A4 localizó una bomba, protección ¿Con qué están abriendo? ¿Con Maverick? No va a ser porque aquí hay una Claymore No piques Ojo, Scraxy, abajo van a empezar a abrir El escudo Pero no me ha visto, no me ha visto Tú ahí, hazle la mamada ¿Viene con alguien más? No, 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 no te ve nadie Déjalo que pase Cuarto, güey Uy no, yo te decía que le dejaras de pasar ¿Qué hizo ese pendejo, güey? Aquí está abriendo, güey ¿Es que puedo salir por la puerta, güey? Ni pudieron abrir, güey ¿Pero es Maverick o quién es? Tira a Jhin, güey Yo tengo tirada a Jhin Tiré yo a Jhin ahí Vine otro por la puerta Por la puerta de aquí, güey Ok, ok, ok No lo veo, güey Oh no, ¿dónde estaba pegando, güey? No, me está abriendo la espalda, güey Güey, le di una vergüenza y le valió un pinto, güey Aquí abrió, güey Sensor, güey No, es esta construcción, güey Vete a la verga ¿Cómo te me fuiste, pendejo? Güey, ¿dónde pegamos a dos ahí? Es algo a lavar para que...